El pasado sábado la Casa de la Cultura acogía el segundo de los espectáculos programados dentro de la decimosegunda edición del ciclo flamenco de Osuna que organiza la peña cultural flamenca La Sigirilla bajo el patrocinio del área de cultura del ayuntamiento de nuestra localidad y que este año está dedicado al guitarrista Eduardo Rebollá. Los cantes de Frasquito de Puente Genil, quien estuvo acompañado a la guitarra por Manuel Centella, hicieron del deleite de todos los aficionados presentes. Este sábado la Escuela Universitaria acoge el colofón de todos los actos con la entrega de la insignia de oro de la peña flamenca al homenajeado en este ciclo. Durante su actuación Eduardo Rebollá estará acompañado por diferentes cantadores y bailaoras. El acto va a comienzo a las 9 de la noche en el Paraninfo y como todos los anteriores estará presentado por nuestro compañero del programa de Osuna Televisión Rincón Flamenco, Manuel Zamora.